El señor Iglesias Herrera. Señora consejera, si le pregunto si está realizando las políticas en materia de juventud adecuadas para que los jóvenes no se vayan de Castileón, imagino que me va a decir que sí. Que ustedes hacen muchas políticas en materia de juventud, que invierten mucho dinero y que, para colmo, ya tienen la evaluación de la Estrategia para el Impulso 2020 con unos magníficos resultados, según dice la propia evaluación. Mire, le quiero hablar de esto porque en los próximos meses, gracias a una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, ustedes tienen que hacer un plan de juventud. Después de diez años, incumpliendo la ley de juventud, después de diez años que hicieron el tercer plan de juventud, no tenemos ninguna referencia, más allá de la evaluación de esta Estrategia para el Impulso Joven. Evaluación, que ya le digo, es una auténtica chapuza. Usted, para empezar, lo que ha hecho ha sido externalizarla. En vez de darle al Consejo de la Juventud de Castileón, que son quienes mejor lo conocen, que la hagan, usted ha decidido externalizarla. No sabemos quién la ha hecho ni de qué manera. Lo que sí que sabemos es que no está claro qué medidas han funcionado y cuál no, qué objetivos se han cumplido y cuál no, y tampoco sabemos el impacto que han tenido. Mire, voy a ir más allá. Es que el colmo es que la Estrategia llegaba hasta diciembre de 2020 y su evaluación es del 16 al 19. ¿En 2020 no han hecho nada o es que es una rata? Pero desde luego no concuerda lo que ustedes han evaluado, ni siquiera con lo que decía la propia Estrategia. Miren, es que voy más allá. Es que ni siquiera encajan las medidas que venían en la Estrategia con las que ustedes han evaluado. Que, por cierto, se han limitado a evaluar las que ustedes han hecho y las que no han hecho se han quedado sin evaluar. Así que le pediría, señora consejera, ya que es lo único que tenemos de referencia, que me explique qué valoración hace de esta evaluación y cómo piensan hacer el plan de juventud que tienen que hacer antes del 31 de octubre. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia, Igualdad y Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Muchas gracias, señor presidente. Me alegro que usted se haya mirado la estrategia, la evaluación de esta estrategia. Creo que se la ha mirado. Fíjese, nosotros creemos en las políticas de juventud que hacemos. Por eso las hacemos. Y vamos a seguir avanzando en ese sentido. Políticas que son transversales a todas las áreas de la consejería. Fíjese, usted llama a Chapuza a 267 millones de euros invertidos en los últimos cuatro años. Sí, señor. Chapuza, según usted. Usted llama a Chapuza a los 55.000 jóvenes atendidos en la red de informadores de la red de garantía juvenil y a los 25.000 que se inscribieron y fueron tramitados. Eso es a lo que usted llama a Chapuza. Usted llama a Chapuza a los más de 3.000 jóvenes con ayudas para el retorno o a los más de 22.000 que obtuvieron ayudas para el alquiler, ayudas para la vivienda. Eso es a lo que usted llama a Chapuza, señoría. Yo creo que les debe una disculpa, ¿eh? Usted llama a Chapuza a los 3.000 jóvenes que han recibido apoyos para incorporarse al mercado agrario, al mundo agrario, o a los más de 115.000 jóvenes que han recibido formación. Como usted sabe, hemos elaborado un plan, acabó en el año 2020. Una vez que ese plan se ha acabado, se ha evaluado. Y, como usted también sabe, en junio de este año, una vez evaluado el anterior plan, se presentará un nuevo plan. Muchas gracias, señoría. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Iglesias Herrera. Señora consejera, lo que no entiendo es que, ¿por qué para defender sus posiciones siempre tiene que faltar al contrario? Es lo que no entiendo. Mire, se lo vuelvo a repetir. Su evaluación es del 2016 al 2019. ¿Qué han hecho todo 2020? Ya podían haberse puesto a redactar el plan, ya que durante todo ese año no han hecho nada de la evaluación. Pero, mire, le voy a explicar por qué es una chapuza. Le voy a hablar de la evaluación solo de dos ejes, porque no me da tiempo a más. Un eje. Atención y retención del talento. Los datos son reales. Están publicados en su página, la página web de la Junta. Programas de retorno del talento. Vienen de media 100 jóvenes al año. En los cuatro años que ha estado vigente su estrategia, se han ido 52.221 jóvenes. 13.000 al año. ¿Sabe cuál es la valoración que hace la estrategia? ¡Positiva! Empleo y emancipación. El año 2020 finalizó con 16.663 desempleados menores de 25 años. Un 38%. El 94,5% de los contratos no son fijos y el 85% no se han emancipado. Le voy a leer la valoración. Positiva en términos generales, con pequeño margen de mejora. Eso sí que es ambición, señora consejera. La cruda realidad de los datos choca con su evaluación, que es triunfalista, señora consejera, que refleja su invalidez y que se parece más a un número cómico que a una evaluación seria. Así que le pido, por favor, que hagan un plan de juventud realista, contando con el Consejo de la Juventud, que incluya un verdadero plan de retorno del talento, que no sea la limosna que dan ahora y que incluya políticas en materia de empleo, en materia de vivienda y que hagan una discriminación positiva en favor de los jóvenes del medio rural. Y sí, y para terminar, le digo, señora consejera, aproveche los fondos europeos para hacer proyectos innovadores y de futuro. Si lo hace, estaremos a su lado. Si, por el contrario, decide gastar ese dinero de los fondos europeos en cambiar las calderas de los albergos juveniles, nosotros nos veremos obligados a plantear propuestas para que los jóvenes no se vayan y, de paso, para que ustedes dejen de hacer el ridículo. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Familia, Igualdad y Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, yo he reproducido sus palabras, lo de Chapuza, lo ha dicho usted, no lo he dicho yo, yo no he insultado a nadie. Reproduzco sus palabras. Y no se preocupe, que usaremos los fondos europeos para avanzar en modernidad, para proteger a nuestros jóvenes, a los jóvenes de Castilla y León, pensando sobre todo en su futuro, porque ellos son el futuro de nuestra tierra. Fíjese, me habla usted de que va a hacer propuestas. Estas, las 90 medidas que ustedes han presentado, porque han tardado ocho meses, nada menos, ocho meses, en copiarlas de estas, las de Juventudes Socialistas Nacionales, que presentaron en julio. Fíjese, a usted le valen las mismas medidas, aquí que en Valencia, las mismas, porque el plan es copia. Muchas de las medidas que usted pone aquí son copias de esto. Eso es lo que usted apuesta por los jóvenes de Castilla y León. Sí, señor. Valen igual para Castilla y León que para Madrid, Cataluña, Valencia o Baleares. Esas son sus propuestas. El resto, de relleno, que dan igual aplicarlas a los jóvenes o a los mayores de 80. Esas son sus propuestas para la juventud. Las nuestras, a mayores de las que le he contado, microcréditos. La única comunidad que ha firmado esos microcréditos. Esa ayuda para los jóvenes. Financiación para sus proyectos de emprendimiento. Un millón de euros al año. 100% de financiación hasta un máximo de 25.000 euros. Los talleres de oficio, formación y empleo. En nuestros oficios tradicionales para que los jóvenes se quieran quedar en el mundo rural. Programa de retorno aprobado recientemente, señoría. Eso es la realidad. Eso es trabajar por los jóvenes de Castilla y León. Por su protección y por su futuro. Lo que usted vende, como siempre, humo, señoría. Gracias.